La Misionera de la Misionera ¿Ves esa puerta con aspecto desagradable? Está bloqueando la carretera que conduce al escondite de Raleigh No hay problema, haré mi movimiento descarado Vale, pero recuerda, solo puedes subirte a ciertos objetos Como tuberías y cuerdas Sí, claro, empieza la que ya es que ve Correcto, pero es la I, no te olvides de que tienes que acercarte Y luego pulsar el botón círculo para agarrarla Sí, 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 relájate, vente, vivo para esto Sí, y eso es lo que me preocupa Esto es muy interesante El saque que has encontrado parece ser una especie de pista Lo destintaré aquí en la curva de aquí Mientras tanto, una vez se encuentran más pistas Cuantas más de dos, más la posibilidad se ha descifrado en todo el mundo Espera, Sly, ¿ves esos receptores? Un paso en paso y arderás como una torcha ¿Has acabado de quejarte? Vamos Solo intento mantenerte con vida, socio Por suerte para ti He lanzado estos receptores de señales por toda la fortaleza de Raleigh Acércate a uno y podré controlar tus abajas ¡Guay! De acuerdo con mi sistema de posicionamiento a tu niño Ese gran dirigible de ahí es donde se esconde Raleigh ¿Sabes? Ese dirigible parece más una máquina que un escondite Tienes razón, Sly Es una máquina de tormentas Por eso nunca deja de llover por aquí Eso explica lo de los barcos neofragados Pero, ¿por qué querría Raleigh tener más tiempo a todas horas en su escondite? Ni idea Pero llueva o haga sol mollo de recuperar el libro de mi familia Y más vale que Raleigh no se interponga en mi camino Buen trabajo hasta ahora, Sly Para llegar a la puesta siguiente tendrás que agarrarte a este gancho usando tu bastón Basta con que saltes y pulses el botón círculo ¡Este tiene! Saltar y pulsar el botón círculo para agarrar ganchos Saltar y pulsar el botón círculo para a este 31 de diciembre Cerro 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 Esa cámara enorme tiene que estar relacionada con las botellas como pistas que has estado recogiendo. Si consigues encontrar todas las pistas de esta zona, seguro que puedo desnobrar el código para que... ...cambio. Ese dirigible parece ser el lugar más protegido de este barco. Si Raleigh es tan listo como sugiere su historial, entonces le encontraremos allí. Una gran idea. Pero tu plan tiene un fallo. ¿Cuál? Porque es imposible llegar hasta él. Para acceder al dirigible de Raleigh tienes que meterte en ese conducto de alta tensión. Para conseguirlo sin el antroputante tendrías que destruir ese generador de corriente. Y para hacer tal cosa necesitas dos llaves más del tesoro de Raleigh, que están muy protegidas. Interesante. Así que ¿cuándo vas a llegar a la parte imposible? Muy bien. Pero te lo he advertido. He marcado las zonas que tienes que alcanzar con marcadores holográficos. Síguelos hasta tus objetivos. Gracias. No hay de qué. Es tu funeral. Vaya, vas a encontrar un amuleto de la suerte. Te protegerá cuando sufras seguidas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.